Sonada con Alario La va dominando otra vez ahora para Capalacio La entregó para Moreira Viene al centro para la rondo Alario La rondo Gool 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 De River la rondo No lo tocó después Alario Lo metió solo la rondo Lo contaba la torre, decía River Lo va a buscar por arriba y lo encontró La rondo, ahora descuenta el equipo de Gallardo Le quedan 10 minutos al partido Racing gana 3 a 1 Sí, y este era el mejor escenario Porque a River le estaba acostando Tenía dificultades para crear Un centro Acuña estaba en el piso también Y esto tuvo una incidencia Un buen centro al segundo palo Le escapó, fue recorriendo hacia atrás Calculando el momento justo Para cabecear a contrapierna la rondo Para poner un gol Que mantiene las expectativas Pero Acuña estaba fuera Y por eso no percibió a Moraira Creo que fue el que tiró el centro ¡No! 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 ¡Gracias!